Voy a bailar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar La, la, la Voy a bailar La, 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 la Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar La, 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 la Voy a bailar La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a bailar La, 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 la Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar La, 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 la Voy a bailar La, 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 la Voy a bailar La, la, la Vivir mi vida La, la, la Voy a bailar La, 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 la Voy a bailar Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si hacías la vida, hay que vivirla Voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir Voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir Voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si hacías la vida, hay que vivirla Voy a vivir, voy a bailar Vivir mi vida Vivir mi vida Vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Su vida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla ¿La, la, 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 Y cuando llegue el final Quiero mirar sin miedo hacia atrás Sin nada que lamentar Voy a reír, gozar Mi vida, la 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 Vol formula Vivid, la 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 Vol la pavir Ol la pavir Vivid, la 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 Vol la pavir La la la, la la, la 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 Mi gente, la vida es una La 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 la, la la Oh no, eh La 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 la, la la Oh no, eh La 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 Oh no, eh La 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 Oh no, eh La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!